El Censo Agropecuario Nacional es el inventario de los recursos agropecuarios del país y es información vital para que nuestra producción siga creciendo, tenga mejor financiamiento y mejores inversiones. Los censistas harán el levantamiento de datos, monitoreo y transmisión en tiempo real de la información. Abramos las puertas al progreso, abramos las puertas a los censistas y hagamos que cada amanecer sea cada vez más productivo y sustentable. Censo Agropecuario Nacional. Información para el desarrollo. Censo Agropecuario Nacional.